Yo también lo he leído. ¿Ibas a plagiar el libro entero o tienes ideas propias acerca de este asunto? ¿Vas en ese plan? ¿Entras en un bar y sueltas de memoria un párrafo haciendo creer a todo el mundo que es de cosecha propia? ¿Te montas esa historia para impresionar a unas chicas y avergonzar a mi amigo? Lo más triste de todo es que dentro de 50 años empezarás a pensar por ti mismo y te darás cuenta de que solo hay dos verdades en la vida. Una, que los pedantes sobran y dos, que has tirado 100.000 pavos en una puta educación que te habría costado un par de dólares por los retrasos en la biblioteca pública. Sí, pero yo tendré un título y tú servirás patatas fritas a mis hijos cuando paremos a comer algo antes de ir a esquiar. Es posible, pero yo seré una persona de verdad. Y si eso te supone un problema, podemos salir a la calle y solucionarlo. No, que va, ningún problema. Tranquila, ¿seguro? Sí. Bien, no te jodan enterado. ¿Qué opinas ahora, pringao? Se ha quedado. No. Buenas tardes. Así es.